Hola amigos, sé que se estarán preguntando ¿Ya se clona a esta hora en domingo? Grabando un video y no en el gimnasio Eso quiero saber yo Bueno, aquí está la cuestión Pues resulta que una chica sinvergüenza Una chica joven Que no respeta a los adultos Me retó a mi A Papi Humber A ser un blizzard tipo De las niñas que Están aquí las botellas y no se caen Y yo Amablemente acepté este reto Así que los acompaño a ver como se realiza Una nieve tipo blizzard De Daily Queen Vamos a verlo Ok, el primer ingrediente que necesitamos Es crema, crema comestible Lo segundo es leche Preferientemente que sea leche entera El siguiente ingrediente Es tu sabor que vayas a poner Yo en este caso utilizaré un poco de chocolate También pondremos un poco de mayonesa Y claro No puede faltar nuestra harina Para hot cakes Esto para darle un poco más de consistencia Y sabor Lo que tienes que hacer Es muy sencillo Solo debes de poner En un vaso de licuadora Los ingredientes En este orden Es mejor Primero La harina para hot cakes Después Vamos a agarrar un poco De nuestra crema Y la vamos a poner En el vaso de la licuadora Ahora sigue la mayonesa Esto para seguir dando Consistencia A nuestro batido Y así no se derrame Del vaso Lo que sigue Es la leche Vacías 200 mililitros Para una porción De 500 mililitros En total La ponemos Sobre la base De la licuadora La conectamos Obviamente Y solo resta Batir Cuando veas Que está todo Bien mezclado Vamos a vaciar En nuestro vaso Mira que buena consistencia Ha agarrado Nuestro batido Ponemos todo Y para finalizar Ponemos El saborizante Que hayas elegido Yo en este caso Elegí El chocolate Y lo Dejamos Reposar Puedes ver Tiene un lindo acabado Y la porción Es demasiado grande Cabe mencionar Que tiene demasiadas calorías Así que básicamente Es un postre Muy pequeño Pero es muy rico Y voilà Allí tienes Tu blizzard Que no se nos cae Para nada Como puedes ver Tiene una muy buena consistencia Que hasta la cuchara Que hemos puesto Se mantiene En su lugar Si te gustó el video Apóyanos con un like Suscríbete Y mándalo a favoritos Compártelo Y comenta aquí abajo Que te gustaría Que te enseñáramos a hacer En la siguiente vez Chao